Hola amigos de YouTube, hoy os voy a enseñar cómo se hacen unas torrijas de leche para esta Semana Santa. Paso a enseñaros los ingredientes. Os enseño los ingredientes para las torrijas. Una barra de pan especial de torrija de briot, ralladura de naranja y limón, rama de canela, canela en polvo, azúcar, huevos y un cartón de leche. Uno o dos cartones de leche. Vamos a ello. Empezamos a infusionar la leche. Cogemos un cazo. Y mezclamos todo el brito. Leche entera. Le ponemos el palito de naranja, la ralladura de naranja, la ralladura de limón, un poquito de canela en polvo. Y le ponemos un poquito de azúcar. Así lo ponemos a hervir y cuando hierva un ratito, lo retiramos. Luego continuamos. Amigos, vamos ya con la receta de las torrijas. Tenemos una sartén al fuego calentando con aceite de oliva virgen extra. Tenemos huevo batido. La leche que hemos infusionado antes. Y las rebanadas de pan de brioche. ¿Qué se hace? Se pasa por leche. Por la leche que ya la tenemos fría y tibia. Escurrimos. Pasamos por huevo. Por huevo de acido. Escurrimos. Y la ponemos en la sartén con aceite. Y la doramos por ambos lados. Por un... Cuando un lado veamos que esté dorado, le damos la vuelta y doramos por el otro lado. Luego continuamos con la receta. Vale, ya, ¿no? Pues mira, una vez fritas las torrijas, las pasamos por una mezcla que es azúcar y canela. Pero en caliente, porque si no, no se pega. Corta. Bueno amigos, ya hemos acabado de hacer la receta de las torrijas de leche. Si os ha gustado darle un like, suscribiros a mi canal y activar la campanita para que YouTube notifique cuando suba un nuevo vídeo. Al final del vídeo os dejaré la lista de ingredientes que he utilizado para hacer la receta. Y en la pantalla final os dejaré otras recetas que ya he elaborado en el canal. Sin nada más que contaros, me despido hasta el siguiente vídeo. Chao. 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 Gracias.